¿Cómo se crean los ositos de goma? ¿Qué pasa si hay un árbol especial en el que crecen? ¿Y cómo se convierten los ingredientes en un pastel gigante? Prepárate para ser feliz, porque hoy vamos a desvelar todos estos secretos. ¿Estás listo para comer, divertirte y bailar? ¿Estás listo para seguir a los ositos de goma y acercarte a la verdad? Abróchate el cinturón de seguridad. Volamos al paraíso de las gomitas. No conocemos a nadie en el mundo a quien no le gusten las gomitas. Especialmente ositos de goma, porque son tan brillantes y deliciosos. Pero no hay suficientes en un paquete. Necesitamos más, por ejemplo, 10.000. ¿Qué piensas de este plan? Esta cantidad de acero es suficiente para un pastel gigante. Comenta a continuación sobre tu color favorito de ositos de goma y por qué. Estaremos encantados de conocer tus preferencias. Este montón de gomitas huele tan bien. Es difícil aguantarse y no comerlos ahora. Pero hay que agruparlos en equipos de colores. Amarillo, naranja, verde y rojo. Será más fácil cocinar así. Pedimos ayuda. Y lo logramos. Es tan difícil de soportar. Algunos no lastimarán a nadie. Bueno, eso me pondrá de buen humor. Y ahora hagamos algo serio. Comencemos con nuestras primeras capas de pastel. Los ingredientes secretos son harina, azúcar, levadura, sal, mantequilla, huevos y leche. Ahora bate. Cuidado, porque la masa puede saltecar por todos lados. Al final agrega los tintes necesarios. Rojo y verde. Ahora es el momento de la elaboración del glaseado. Necesitamos batir la mantequilla con azúcar en polvo y queso crema. Luego agrega colorante rosa comestible. En la primera capa tendremos una capa de malvaviscos. Derrite los malvaviscos con mantequilla. Puedes hacer esto rápido y fácil en un microondas. Luego agrega bolitas de maíz y 5 paquetes de gomitas. Bien. Mezclar, verter en una sartén y refrigerar. La isla verde comestible ya está asada. Por eso aplicamos glaseado rosa. Y encima ponemos la capa con malvaviscos y gomitas. Y cubre con otra capa de glaseado. Cubre los bordes también, porque no puedes dejarlos vacíos. Cuando tenemos miles de gomitas. Y ahí, lindos dulces ya han tomado su lugar. Cubrir todo con el pastel rojo. Aplica glaseado también. Equilibra ligeramente y pasa al siguiente. Cubre el pastel turquesa con glaseado básico. Haz un agujero y pon un ejército de ositos de goma rojos en él. Cubre con una capa básica de pastel y aplica una capa de glaseado encima. Sal del agujero y rellénalo con gomas color vino. Cubrir con el pastel rosa y aplicar glaseado. Agrega chispas y un puñado de gomitas de cada color. Mezclar y dividir en dos partes. Seguro que el pastel será festivo. También agregamos caramelos de colores a la cobertura. Cubre la tapa con ello. Increíblemente hermoso, ¿no? Haz lo mismo con otra capa de pastel. Ahora deja el glaseado celeste y cubre la tercera capa del bizcocho. Ahora mezcla la masa básica con el chocolate en polvo y hornea. Los pasteles están listos. Haz dos coberturas diferentes y cubre con ellas los pasteles de chocolate. El verde claro va primero. Luego, naranja. Aplica glaseado blanco en la parte superior y los lados. Iguala con una espátula. Para decorar, haz un agujero en los cupcakes y vierte las gomitas derretidas. Cubre y agrega glaseado azul claro. Decora con ositos de goma en bollas y espolvorea con copos. Hemos formado una pandilla increíblemente dulce. Ahora derrite los ositos de naranja. Verter en moldes. Haz lo mismo con todos los colores de goma restantes. Usa diferentes moldes para variar. Reúne todas las capas. Pon una base en medio de los pasteles para que se mantengan juntos. Pongamos nuestras capas sobre él. Una capa rosa, luego blanca, turquesa y blanca nuevamente. Cuatro capas. Cubre con glaseado a los ayudantes de madera que sostienen el pastel. Y, por supuesto, pegar los ositos a las capas blancas. Y decoraremos las capas de colores con los moldes de gomitas. También haremos paletas con ositos de peluche. Una vez que se hayan endurecido, puedes sujetarlos con alfileres. Pero primero, preparamos un campo de ositos de goma. Y luego, pongamos los caramelos. Ese es el tamaño. ¡Qué impresionante! Puedes jugar y comer. E incluso bailar con el pastel. Y comer de nuevo. Miles de ositos de goma son una fortuna que quieres compartir con todo el mundo. Tú también deberías probar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.